¿A dónde irán las palabras que no se quedaron? ¿A dónde irán las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventajón? ¿O se acurrocan entre las cendijas buscando calor? ¿Acaso sobran sobre los cristales o el gota de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿En qué se habrán convertido mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde van las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde van mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde irán ahora mismo esos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van los pequeños terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van?